Buenas tardes La verdad es que ayer yo no tenía ánimo de celebrar el Día de la Madre, pues es la primera vez que me toca estar sin mi mamá, y eso es triste. Pero es que también no hay razones para que en Venezuela celebremos el Día de la Madre cuando hay más de 8 millones de ciudadanos que están en la diáspora, a los cuales se le desperdigó su familia, a los cuales fueron separados de sus madres por obra y gracia de esta manga de rapa chavistas que desde que llegó el zambo y toda esa caterva de basuras, lo que han hecho es destruir la convivencia en una nación que no seríamos una maravilla, pero que tratábamos a todo el mundo de lo mejor y no teníamos mayores problemas. Venezuela era un país que el que tenía cobre, tenía cobre y disfrutaba, y el que era clase media disfrutaba, y el que era pelador de bolas disfrutaba, pero a cada quien se la llevaba de lo mejor con sus vecinos y nadie andaba envidiando a otros, hasta que llegaron estos perros comunistas resentidos que lo único que han hecho es heredar lo mejor de la maldad de los comunistas chinos, de las pecuecas comunistas ex-soviéticos y rusos actuales, y de las basuras castristas comunistas. Ese es todo el legado que nos trajo esta manga de indígenas acomplegados, encabezados por ese bufón que era ese encantador de serpientes, la pecueca del señor mojón de Sabaneta. Entonces, lástima, pero ayer no había nada que celebrar como Día de la Madre, sobre todo porque lo único que hemos tenido es la destrucción del país. Pero también es interesante ver que ayer se cumplían 84 años de aquel famoso discurso que dieron el señor Winston Churchill ante el Parlamento Inglés en 1940, un 13 de mayo, donde le dijo a los ingleses y básicamente al Reino Unido, señores, aquí lo único que se les puede ofrecer es sangre, sudor y lágrimas, y nos vamos a tener que batir a duelo. ¿Por qué? Porque la apuesta de esto, cabo infeliz, de Adolfo, la rata austríaca, es destruir la civilización judio-cristiana occidental, y eso no se puede permitir. Y no solo eso fue la oferta del discurso, es que los ingleses pusieron 384 mil vidas de ciudadanos ingleses, soldados, más 70 mil civiles, que perdieron su vida durante ese conflicto. Pero la apuesta sirvió porque se le paró el macho a la rata de Adolfo y a los locos del eje, empezando por el señor Hirodito y el primer ministro Toyo y ese poco de ratas y la rata de Mussolini. Es importante, entonces, no olvidar que los americanos pusieron más de 407 mil muertos durante la Segunda Guerra Mundial y más de 672 mil heridos. Y el resultado de la apuesta de la civilización judio-cristiana occidental es que al día de hoy aquí estamos, vivitos y coleando, pero nosotros, en nuestro caso particular, con 25 años oprimidos porque nosotros mismos lo permitimos. Una invasión silente donde unos nos destruyeron la vida, pero no hemos tenido un liderazgo que nos haga ver como hizo Hitler o como hizo el señor Roosevelt o como hicieron otros líderes, como el señor de Gaulle, de enfrentársele a la invasión que recibieron los franceses, a pesar de que tuvieron un gobierno traidor como la Francia de Vichy. Pero también es pertinente que un día 13 de mayo de 1981 fue el intento de asesinato sobre el gran santo del siglo pasado, que fue San Juan Pablo II, sí, el papa que logró acabar con el comunismo, sobre todo porque salvó su patria, y junto con la CIA y el gobierno de Ronald Reagan y con el apoyo del Reino Saudí y la Venezuela que se prestó para producir la mayor cantidad de petróleo posible y que se le cayera el precio a 7 dólares y con el barril de petróleo a 7 dólares quebraron las ratas comunistas soviéticas, porque eso es lo que no cuentan, que el plan Guerra de las Galaxias lo que hizo fue quebrar a las ratas rusas. Pero ahí no queda la cosa, sino que observamos que esta semana ya aparece la ONU dando declaraciones donde dicen que por más de que toda la prensa de izquierda pretenda decir que hay un enorme genocidio de mujeres y niños en Gaza, pues las cifras de la ONU dicen que son menos del 50% de lo que están diciendo de que los muertos sean de mujeres y niños. Es decir, toda una patraña. Pero sobre todo que allá en los Estados Unidos mandan los billetes. Aparecieron un grupo de fuertes donadores de dinero del partido demócrata que son judíos y le dijeron al viejito dormilón, mira, Joe, ¿cómo es esa huevonada de que tú le vas a quitar las armas a Israel? ¿Cómo es esa vaina que tú no le vas a permitir las municiones que se necesitan para defenderse contra estas pecuecas del jamás? Pues te sacamos los reales. Y entonces hoy aparece Jake Sullivan, que es el asesor nacional de seguridad, básicamente pedaleando de patria, diciendo no, patroncito, era jodiendo. Le vamos a mandar las armas. Israel no le está disparando tan duro y necesitamos que le disparen plomo más grueso. Ah, porque vieron que se aplica aquel viejo proverbio que dice Asinus falum trompetum nullum creditum visum est aquat longum et cefalum est. Huevo burro no es trompeta, aunque la gente lo vea largo y cabezón. Y para congraciarse los estúpidos cretinos de la Fuerza Embriada Venezolana, hoy aparecía una noticia donde el secretario de la Fuerza Aérea Americana, un señor de 75 años, el señor Frank Kendall, que es un graduado de la Academia de West Point del Ejército, se montó en un F-16 que estaba controlado por inteligencia artificial y sentado en el puesto del copiloto, el tipo duró una hora en ese avión sin tripulante haciendo todo tipo de maniobras, piruetas y lo que se llama dogfight, pelea de perros, así como lo hacía Maverick en la película Top Gun, la 1 y la 2. Pues, ¿usted sabe lo que es esa verga? Que ya no necesita ni siquiera el piloto, sino que con inteligencia artificial y comando a distancia, te agarran, te bailan el muñeco, te pelean los jets y te bombardean y te matan pa'l coño. Pa' estos pajudos que se lo vivan viéndose el ombligo, creyéndose que la gente les cree la paja a ese mamagüeno padrino y al imbécil de Ceballos. ¡Qué parranda de toches! Esos imbéciles, ¿por qué escuela pasaron? ¿Qué libros estudiaron? Todavía siguen creyendo que el mundo está esperando por ustedes. La verdad es que la humanidad del futuro es la inteligencia artificial y la tecnología. Y en Venezuela hoy no se sabe nada de esa mierda porque ni siquiera hay luz, no hay agua. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a insertarnos en el siglo XXI cuando todas las naciones quieren echar pa'lante y quieren hacer el negocio con los gringos, con Japón, con Taiwán, con Europa y nosotros haciendo negocios con losers, con comedier, con perdedores, con estúpidos cretinos como los castristas cubanos, con trogloditas imbéciles como los musulmanes sirios, libaneses, las ratas palestinas y las pescuecas teocráticas iraníes o con el gordito coprófago pajú de Corea del Norte. Puro huevón que lo que está pendiente es de matar a su población. Y esos son los tipos que pretenden conducir el destino de Venezuela. Lo otro que es importante es que hoy continúa el juicio del Catire y presentaron al testigo estrella, a un abogado que se llama Michael Cohen, que era abogado del Catire y que estuvo preso por perjurio, por mentirle al Congreso. Un perro cobero, pero entonces ahora el carajo da una declaración, pero entonces ahora que le está cayendo mierda al Catire sí hay que créele. Bueno, hermano, si usted es perro cobero de una, usted seguirá siendo perro cobero por siempre. Pero más allá de eso, ¿qué es lo pertinente? Que mañana vienen las recontra-preguntas del equipo del Catire que lo deben dejar vuelto mierda. Pero mientras eso sucede con ese juez colombiano pajú que es el señor Merchan, lo importante es que el Catire hizo una reunión en New Jersey. el fin de semana y metió más de 100.000 individuos. Pero hay que tener claro que New Jersey es un estado de los demócratas. Más o menos eso es como que usted agarre y a la señora María Corina la lleve a dar un discurso en el 23 de enero y se llene esa mierda hasta el techo. Bueno, eso fue lo que le pasó al Catire. Porque de paso le vino gente de Nueva York, de Harlem, de Bronx, de todas partes a ver al Catire y se calaron ese frío cachúo. Pero nadie se movió de su sitio. Y entonces lo único que está claro es que el Catire va a ser el presidente más que chille. Y solo queda que tenga bien claro que las ratas que le robaron el resultado electoral en el 20 fueron los arnosos chavistas y solamente por su vendetta personal los venga a recoger. Y si de paso nos beneficiamos nosotros los venezolanos, más me hordió la boba. Pero lo importante es que todos estos bichos están marcados. Tienen acusaciones por narcotráfico, por violación de derechos humanos, por delitos de lesa humanidad y además que la pecueca del bigotón no merece conducir los destinos de Venezuela ni jamás porque es hijo de puta. Es colombiano y no porque sea nada malo ser colombiano, sino que él como colombiano no puede ser candidato presidencial y mucho menos presidente de Venezuela. Ni él ni la basura de la vieja bruja esa que se le va a la plancha de la jeta porque ha sido tan infame que después de la bola real que se ha robado no ha sido que a plaza de mandarse a colocar unos toches dientes implantados como será de mala fe esa. Pero entonces en Venezuela pretenden entretenernos con el cuento de que es que la dolarización no afecta porque no se ha devaluado más. Vale, estos economistas real y medio y cuartillo. La verdad es que de los 8 millones que están fuera hay más de 3 millones y medio de personas que están mandando remesas para Venezuela y el que manda remesas en dólares agarra y manda un cele a la cuenta de alguien y ese alguien en Venezuela te entrega bolívares y por eso es que la verga no se devalúa más porque nadie va a ser huevón de tener bolívares y seguirlos devaluando cuando la gente necesita quemar los dólares. Esa es una razón. La otra es porque están quemando dólares del narco por coñazos y necesitan los bolívares para poder limpiar el dinero y además lo otro también que no se puede olvidar es que hay más de 8 millones de personas que se fueron que no están usando la moneda entonces por eso es que no se devalúa más pero estos economistas peorro parece que se hubiesen graduado todos en la cátedra del libro coquito con la rata de masa zavala ese era el gran teacher de los economistas puro pelador de bola puro ágrafo que escribe culo con K pero mientras bueno ahí está la oferta del señor González la señora Machado sigue haciendo campaña y el señor González por allí va a dar declaraciones pero ¿qué le pasa al equipo del señor González? ¿por qué no son capaces de preparar un argumento que el hombre pueda aguantar una entrevista hace apenas unos días da una entrevista en Caracol y en vez de responder y responder y responder el mismo candidato Garruy se despidió de la gente de Caracol no puede ser entonces aquí pretenden cambiar el destino del país y solamente ofrecer no es que la solución electoral que coño la solución electoral Venezuela necesita instituciones Venezuela necesita equipo de gente preparada pero sobre todo Venezuela necesita una visión ¿cuál es el país que estos tipos sueñan? porque si la visión es el estatismo por el cual se destruyó la república por el cual a partir del año 70 en adelante que se acabó con la estatización de la industria del gas con la denuncia del tratado comercial que tenía Venezuela son los Estados Unidos y después la estatización del hierro aluminio y la industria petrolera que se volvió mierda y al día de hoy ¿qué? vamos a seguir ofreciendo a la misma cagada no puede ser bueno amiguita se me cuida que la pase súper ojalá y le hubiesen partido su torta ayer yo por si las moscas me voy para el pilón de Freddy a ver si me como una asquerosita en barrio obrero cuídese mucho chao chao bollito de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una a la orden a bollito de mazorca a 2.500 del paquete bollito de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una